y pues bien amigos aquí seguimos trabajando aquí vamos a arreglar ahora esta lavadora es un centro lavado marca mabe al cual saber y pues bien amigos esta lavadora lo que tiene es de que tiene fuga por un raten y por consecuencia amigos pues ha dañado lo que es el sensor de velocidad y también tiene quebrada lo que es la pole del motor entonces esto es lo que vamos a reparar en este momento y esto lo vamos a a quitar lo que es la tapadera para que ustedes vean cómo está dañado esta lavadora miren ahí está toda la humedad que tiene si se fijan ustedes ahí está tirando mucha agua y pues aquí amigos no sé por qué está quebrada lo que es esta polea y pues por ende amigos pues no hace la función de lavado bien ok entonces esa humedad amigos le causa problema en lo que es el sensor de velocidad y pues no hace bien su trabajo ok pues en este momento amigos vamos a repararla vamos a quitarla vamos a empezar vamos a quitar todo lo que son los tornillos la tapadera vamos a despegar todo el cableado vamos a quitar mangueras a despegar todo el cableado que quede la tina libre para poder extraer lo que es la tina y vamos a desconectar lo que es la manguera vamos a pasar Gracias. 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 Pues bien amigos Ya terminamos de desarmar las tinas Las desarmamos todas De pie a cabeza Y sacamos la transmisión Y pues aquí tenemos la transmisión Esto es lo que salió de la transmisión Está toda dañada Miren Como está esta flecha Toda está muy bien Es dañada esta flecha Perdón, esta transmisión Miren, vamos a ponerla en esta parte Y en la parte de abajo también Tienen mucho fuego Y pues no se liga la flecha Entonces amigos Pues vamos a mañana a decirle a nuestro cliente Vamos a pasarle informe Que tenemos que comprar transmisión Y agitador Para poder armar esta lavadora Pues bien amigos En este momento es todo por hoy En este momento Y pues para ustedes en un momento más Nos vemos Pues bien amigos Debido a que acabamos de grabar un video del refrigerador LG Inverter Amigos Tenemos que entregar este trabajo también Esta lavadora Empezamos a desarmar El día viernes Y pues ya tenemos todo listo Tenemos todo el material El cliente nos autorizó Comprar la transmisión El agitador Y también nos pidió amigos Que le diéramos una retocada Lo que era el piso Ya vi que en el video A principio Mejor dicho Cuando quitamos la tina Estaba todo así como oxidado O lleno de grasa La mayoría era Era como óxido Le dimos Ahí una pasadita Con una pintura Me dijo el cliente Dice para que Le cura más Y no se nos empiece a podrir Pues bien Le dimos esa pintadita Ya tenemos todas las tinas listas Limpias Ya nomás ahorita Lo que vamos a hacer Vamos a quitar la base De la transmisión Para poder cambiar Lo que es el retén Ahorita amigos Vamos a A quitar todos los tornillos Y vamos a cambiar el retén Vamos a volver a poner Lo que es la base Y vamos a empezar A poner lo que es la transmisión Ahorita le vamos a mostrar La transmisión Vamos a mostrar el agitador Que compramos Y vamos a empezar Lo que es el armado Ok Entonces Vamos a A quitar eso Y ahorita le vamos a ir a mostrar Pues bien Ya una vez que hayamos puesto Lo que es el retén Ahora lo que vamos a hacer Amigos Y disculpen Porque si En la noche amigos Se me cierra la garganta Y Este Me pego como Como que se me cierra Se me viene una moquera No mucho Y me provoca tos Entonces Pues disculpen Que se me Como que se televisan Los pollitos Ahí Pero Ya mejoraremos Ok Pues ahí amigos Ya está centrada Ahora si Lo metemos bien Y Se viene que ahí Ya se entró bien Ya sea como Donde tiene que ir Y Vamos a atornillar Nuevamente Y posteriormente Vamos a poner El valero Y de ahí Nos vamos Ahora si Con la transmisión Pues bien amigos Ya una vez Suponiendo Haber puesto Los tornillos Vamos a ponerle Su valero Pues bien amigos Ahí ya pusimos Lo que es el valero Ahí está puesto Ya el valero Nuevo Y ahora si Vamos a poner La transmisión Nueva No le vamos a echar Poquita grasa Lo que está Al poste Aquí le vamos a echar Grasa Para que Baje Con mayor facilidad Hasta donde Tiene que ir Me imagino que Ahí tiene que Entrar suave Bueno Ya falta Un poquito Entrar Vamos a ver Si Poniendo La base Abajo Entra Más Ok Entonces Aquí tenemos Aquí salió Con tu valero Vamos a pegar El valero Despacito Para que No Se desbocine Ok Entonces Vamos a Limpiarle Y vamos a darle Una lijada Para ver Si entra Ahí Ok Entonces Vamos a poner Otra vez El valero Yo lo pongo De esta manera Ahí está Y le volvemos A echar Grasa Ahí está Miren Entró Hasta la cocina Pero ahora Nos pasamos Ahora Nos pasamos Y tenemos Que sacarla Poquita Porque Aquí tiene Que Llevar Lo que Es un Candado Ahí está Miren Ahí Alcanzar El candado Bien Amigos Ahí está Miren Ahí quedó Perfectamente Bien Y ahora Vamos Sobre Los tornillos Y ya Nos falta Uno Aquí está Pues muchas gracias Amigos Vamos a darle Agradecimiento A toda la gente Bonita Que se suscriben Miren Ya son las 12 De la noche Cuando empieza A chear la alarma Nos está diciendo Que ya son las 12 Y Todavía nos faltan Como dos horas De trabajo Hay que terminar Eso Y vamos a terminar Unos refrigeradores Que A ver si alcanzamos A hacer un video De esos Y si no Pues ya De perder Ya les grabamos Este trabajo Y ahí está Miren Ahora Vamos a poner Aquí es el embrague Vamos a ver Si le queda Perdón El candadito Parece que ahí Entró Amigos Bien amigos Ahí Ahora si Vamos a poner Vamos a poner Ahí está Ahí está Y ahora Vamos a ponerle Su tuerca Vamos a ponerle Vamos a ponerle Gracias. Bueno amiguitos, vamos a poner lo que es el actuador este un selenoide pero aquí vamos a ponerle la polea al motor y su sensor de velocidad ya que está quebrada como ustedes lo miraron pues bien amigos, ya aflojamos el tornillo y ahí estamos retirando la polea ahora vamos a cambiar el sensor y aquí tenemos el nuevo este no sabemos si sirve o no sirve porque realmente esta es la hora no la miramos funcionar ni nada ni la calamos así es que para evitar broncas o fallas vamos a cambiarle mejor uno nuevo este no se quiere dejar así que cree ahí está listo ahí está amigos como la ven amigos está listo y miren me estrena toda esta lavadora miren y la que soporte vamos a apretar el tornillo vamos a apretar el tornillo híjole no trae tornillo vamos a tener que cambiarlo acá ahí está vamos a ponerle sus laminitas laminitas las vamos a quitar para ponerle lo que es el actuador estamos terminando estamos terminando aquí amigos pues bien amigos ahora si hemos terminado aquí todo todo está listo y pues ahora si a lo que te toque vamos a voltearla para ponerle lo que es la tina y pues ahí está miren así es como nos está quedando bien limpiecita y ahora si a verle engrasado para adentro y ahí está ahora si vámonos sobre el agitador ahora si miren nuevecito 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 de paquete puede ser suyo ahí está entró super fácil pues bien amigos estamos a punto de terminar vamos a ver pues ahí está amigos ahora si terminamos y ahora si va para adentro vamos a cambiar la cámara ahora si hago unos riquis hago un riquisito 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 ahí está miren ya mero terminamos ya mero terminamos y nos vamos a dormir porque los refrigeradores ya no los vamos a hacer ahorita ya nos conectamos los cables de abajo ponemos tornillos de los tirantes y a probarla ya pusimos aquí los tornillos los cables del solanoide ahora vamos a poner sensor de velocidad y terminamos aquí nos falta la manguera hay que buscar quedaría este por aquí menos o menos no recuerdo donde iba de acuerdo ahorita lo vamos a encontrar pues bien amigos vamos a poner la tapa vamos a poner los tornillos de los tirantes vamos a poseer poquito pues bien amigos ya terminamos ahora si por completo así es como nos quedó ya está totalmente armada únicamente pues le falta la tapa no de enfrente pero de ahí conexiones mangueras cables sensor todo está conectado y estamos listos para probarla vamos a la poner la audioexpress ahí prendió bien y ahora si damos inicio empezó a llenar y ahorita lo vamos a mostrar pues bien amigos ahí está el resultado de esta lavadora miren ahí está trabajando perfectamente y pues ahí está miren pues bien amigos eso es todo por hoy espero les ayude este trabajo les les guste también y pues espero me regalen un like que compartan que se suscriban activen campanita y pues bendiciones para todos ustedes nos vemos en el próximo video amigos que Dios me los bendiga me los bendiga